Buenos días, colaborador Luis Roberto Pérez Beltrán, Perfil Laboratorio Clínico, que en estos momentos me encuentro en el CDI Padre Esteller del municipio Espíritu, realizando la función de activismo en administración. Por lo tanto, mi tarea en estos momentos es mantener los aseguramientos logísticos del CDI y de la brigada. Y espero que todo salga bien y saludos para todos.